¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! ¡Queremos respuesta! En la Universidad Americana UAM existe revuelo entre los estudiantes por la decisión de los directivos de esta universidad de despedir a dos decanos altamente respetados por su capacidad académica y la proyección profesional y el prestigio que le imprimieron a sus respectivas facultades donde defendían y practicaban la libertad de cátedra. La Junta Directiva de la UAM, presidida por el Coronel Félix Palacios, que representa al accionista mayoritario de esta universidad, que es el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, ordenó la destitución del Dr. Alejandro Aguilar, decano de la Escuela de Derecho y del licenciado Álvaro Porta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. También destituyeron a Luis Carrion Cruz, director de Desarrollo Institucional de la Universidad. Además, hace un mes había renunciado la decana de Relaciones Internacionales, María de Jesús Fuentes, debido a otra intervención de la directiva que canceló la participación de la UAM en un programa de formación de liderazgo que ya existía desde hacía cuatro años y que había sido suscrito por la decana. De manera que son tres decanos de esta universidad privada, comprometidos todos con la excelencia académica y la libertad de cátedra, los que prácticamente han sido barridos de la UAM. Y cuando este lunes se le notificó a los despedidos su destitución, las autoridades de la UAM le dijeron que la universidad no tenía objeciones sobre su desempeño académico, administrativo y profesional, pero que deseaban sustituirlos con personas afines a los dueños o a los accionistas de esta universidad. En varias ocasiones los periodistas preguntaron a las autoridades de la UAM las razones de la destitución de los decanos y de Luis Carrion. Se negaron a brindar una explicación. También los estudiantes han reclamado a través de las redes sociales y en declaraciones a medios de prensa, pero ni el coronel Palacios ni el vicepresidente Helio Montenegro han brindado una respuesta. Lo único que se sabe es que el rector, el doctor Ernesto Medina, quedó completamente al margen de estas decisiones de la Junta Directiva y que más bien ha sido desautorizado y anulado en su ámbito fundamental de autoridad por los accionistas de la UAM, quienes por la vida de los hechos están barriendo a decanos que tienen impecables credenciales académicas y que seguramente en su condición de profesionales participan de forma activa en el debate público y no están alineados con las directrices oficiales. ¿Acaso no es parte de la función de las universidades fomentar el pensamiento crítico, el pluralismo y el debate público? Y la pregunta que se hacen estudiantes y profesores de la UAM es qué va a pasar con el rector de esta universidad, el doctor Ernesto Medina, quien es una autoridad nacional en materia de educación superior y ahora está siendo anulado en sus funciones como rector por los propietarios privados de esta universidad, entre los que además del Instituto de Previsión Social Militar están algunos fuertes empresarios privados. Por ejemplo, el pasado 1 de septiembre, esta directiva de la UAM, encabezada por el coronel Palacio, canceló la realización de un foro que se realizaría en este campus universitario para celebrar los 15 años de periodismo independiente de esta semana con la participación de la periodista mexicana Carmen Aristegui. El evento había sido concertado, y lo digo por conocimiento de primera mano, por nuestra parte con el doctor Ernesto Medina y luego fue desautorizado por esta directiva, igual que está ocurriendo ahora, obviamente en un caso muchísimo más grave, con la destitución de los dos decanos y del director de desarrollo institucional. ¡Gracias!